3. Esto es el Hullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy volvemos a estar con nuestro amigo Luis Utrilla, con el que hemos grabado varios vídeos, siempre tratando las disfuncionalidades que el mundo moderno parece que nos genera. Y en el último vídeo que grabamos con él, estuvimos hablando de la era digital y de las disfuncionalidades que generan las redes sociales y demás. Parece que el vídeo os gustó mucho y nos habéis invitado a seguir desarrollando algunas de esas ideas. Es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, tomamos como punto de partida, y tenemos aquí el esquema en esta pizarra, un argumento que ya nos trasladaste en el anterior vídeo. El hecho de que el mundo de las redes sociales, internet y demás, genera demasiadas opciones, demasiada información que un poco nos aturullan y que, a partir de ese aturulle, se van a generar una serie de trampas. Unas trampas que, en este caso, van a tener que ver mucho, y es el tema que vamos a desarrollar hoy, con la construcción de nuestra personalidad a partir de, entre comillas, la trampa, no siempre tiene que ser así, pero muchas veces se está cursando así, la trampa de las redes sociales. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de la cuestión y veo que tienes señalado dos trampas muy importantes alrededor de esta construcción de la personalidad en el ámbito online, con el ámbito de la fantasía, el mundo de fantasía y el ámbito de la edición. Venga, pues coméntanos. Bueno, Gonzalo, para mí ha sido sorprendente también, al estar preparando toda esta charla que hoy vamos a tener, descubrir que no solamente la visión que podía tener, que ya era grande de este problema, sino que se hiciera todavía mucho mayor al encontrar que había incluso síndromes de enfermedades clínicas ya registradas, causadas por el avance de la tecnología, incluso datos estadísticos del uso excesivo de redes sociales que nos, al final, nos dejen sin tiempo muchas veces, seguramente, para hacer tareas más importantes, o que debieran ser más importantes. Y me encontré con un problema que me sorprendió. Te has sorprendido lo gordo que es el tema. Sí, yo me imaginaba que era gordo, pero aún todavía me lo he visto mucho peor. Pero bueno, vamos a discutir sobre ello y ver, como tú decías, para mí he logrado enfocar dos grandes trampas. Vamos a hablar primero... Sí, vamos a hablar dos trampas para tener en cuenta cuando nos acerquemos a esto. La primera, ¿no? La primera, vamos a tratar el mundo de fantasía. Recordamos que esa demanda y oferta de opciones que teníamos, ya habíamos hablado antes en la era digital, que era un gran problema y tener que discernir... Te dispersaba la atención. Y eso, te dispersaba y tenías que discernir el grano de la paja y ya era un problema grande. Nos encontramos con un mundo de fantasía, Gonzalo. ¿Qué quieres decir con esto? Mira, yo ya hace bastante tiempo, y era un problema que nos acompaña desde el principio de la humanidad, el ser humano tiene un dilema grande en su interior, que es ese yo real, que muchas veces en psicología se habla, y el yo imaginario, o el yo ideal, ¿no? Y encontramos uno de los principios que yo anoto en el libro, el de pilares fundamentales, que es esa falta de coherencia cuando tu yo real está muy alejado de ese yo imaginario. Cuanto mayor distancia hay entre ellos, las personas no son plenamente felices. Se neurotizan. Se neurotizan, ¿por qué? Porque se sienten fracasados, porque no alcanzan sus expectativas. Hay una frustración entre el yo real y el yo imaginario. Claro. Esto viene de siempre. Siempre se puede haber dado ese problema. Claro. Porque las personas muchas veces queremos ser lo que muchas veces no somos capaces de ser. Ahí siempre recordar también, Gonzalo, que esa es una clave fundamental si realmente quieres construirte. Construirte. Tienes esfuerzos ser esa persona ideal que quieres ser, pero si es lo que quieres ser, aproxímate a ello. ¿Vale? Porque tú lo que estás hablando es que cuando entre el yo real y el yo ideal la distancia es abismal, hay un anclaje con la realidad que se ha perdido. Eso es. Vas directo a la frustración y a partir de ahí... Depresión, autoestima lesionada... Autoestima, síndromes incluso de inferioridad también. Vamos a comentar más todas estas cosas. Con lo cual, ya estamos diciendo que la solución para esto es volver a acercarse a la persona que queramos ser. El problema que encontramos en este mundo de fantasía cuando nos alejamos tanto es que no nos damos cuenta, Gonzalo, que uno estamos construyendo una imagen totalmente ficticia de nosotros. O sea, ahí ya estás hablando de las redes sociales. No, estás hablando de cómo... Ya estamos hablando de redes sociales. Los Instagram, los Facebook, lo que sea. Ya, el problema originario del yo real y el yo imaginario que deben ir acompasados... Hoy tendríamos... Hoy esa armonía la pierden. Hoy tendríamos una suma a ese yo imaginario que sería el yo digital. Que lo engordo y lo sobredimensiona. Eso es. Creamos un yo digital totalmente distorsionado de nuestro yo real. Donde ponemos las fotos donde mejor salimos, donde la ropa mejor nos queda, en el sitio más bonito en el que hemos estado... Hacemos un discurso sobre nosotros mismos. Incluso todo lo mejor. Construimos algo que no es real. Porque no siempre tenemos esa forma, Gonzalo. Y no nos damos cuenta que al final incluso nosotros también nos quedamos embelesados por esa forma. Y nos hace sentir al final también muchas veces esa decepción cuando no logramos... Cuando afrontas tus miserias que no se parecen a tu vida digital. Y el mundo tiene miserias. Claro. Y sin embargo las miserias muchas veces nadie las quiere mostrar en Instagram. Bueno, es normal que las miserias, yo digo, es normal que no se muestren en una red social. Sí. El problema que yo veo es que ese mundo de fantasía, esa lo hemos hablado antes, esa máscara que te construyes en las redes sociales... Nos terminamos creyendo que es la real. Exacto. Ese es el problema. Te confundes con la máscara. Vas a un viaje porque has visto las fotos que ha publicado otro sit de otro chico y cuando llegas allí dices, bueno, oye, este chico ha publicado las mejores fotos que tenía este sitio. Claro que sí. Eso ya... Pero entiendo que el problema que tú estás señalando en esa trampa del mundo de fantasía es la posibilidad de que el sujeto, sobre todo cuando se acerca a las redes sociales con 14, 15, 16 años y está construyendo su personalidad, tienda a sustituir su yo real por la máscara que ha construido en el ámbito digital. Y él mismo no se dé cuenta de esa confusión. ¿Y qué máscara va a elegir si todavía ni siquiera sabe seguramente ni nadie le ha explicado quién es? Pues va a ser una máscara propiamente sistémica, lo que el sistema espera de alguien. Pero igual hay una frustración inevitable, más tarde o más temprano. ¿Y cómo es el dicho ese del lobo y el cordero y la piel? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Vamos con piel de cordero, exacto, y nos terminamos convirtiendo en esa imagen. Pero entonces la primera trampa es que si no tienes madurez y no afrontas esto con un poco de ecuanimidad, el yo digital que vas construyendo puede acabar sustituyendo tu yo real. En tu mente puedes acabar confundiendo tu vida real con la vida que estás proyectando en las redes sociales. Y deseando querer tener esa vida que los demás proyectan. Exacto, ahí empiezan los procesos que has señalado ahí de frustración, síndrome de inferioridad, lesión de la autoestima, distancia del yo real y del yo imaginario. Entonces ahí hay una primera neurosis. Ahí hay una primera neurosis grave, Gonzalo, que la única manera de afrontarlo, tú decías madurez, y yo le acompaño porque hay muchas personas que pueden alcanzar una madurez sin redeterminar siendo conscientes. Aquí se tiene que aplicar un ser consciente y una visión racional del mundo que es digital y el mundo que es real y poder diferenciarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que tenemos una edad y no nos criamos en un universo digital de redes sociales, cuando teníamos 13, 14, 15, 16 años, esto no existía. Entonces el efecto trampa del mundo de fantasía, de la máscara digital, a alguien más adulto le afecta menos. Yo entiendo que los millennials, me lo comentabas antes, son los más vulnerables a esta trampa. Es la generación vulnerable a sufrir el proceso de auto-identificación con la máscara digital. No porque lo digamos en esta conversación nosotros, sino porque ya hay estadísticas que muestran un aumento grande de depresión en menores. Por el uso excesivo... Eso es lo que me has comentado antes, ¿no? Que tú has encontrado estadísticas donde adolescentes y menores tienen depresiones y neurosis derivadas del uso de las redes sociales. Definitivamente. Cosas que en nuestra época era impensable. Nadie tenía... No había casi casos de depresión juvenil, ¿no? En los institutos, ¿no? Y ahora parece que es algo mucho más frecuente. Bueno, pues es una de las primeras trampas. Ahí damos una de las... Estaba unida a otra que me has señalado antes, que es la de la adicción. La adicción. Y esto me ha resultado incluso más escalofriante, porque quizás en esa confusión con la máscara algún día te puedes dar cuenta de que estás haciendo el tonto. Pero es que esa máscara, en realidad, si se construye y te acaba confundiendo, es porque las redes sociales crean una adicción, que ya está estudiada. No es una cosa que está tú aquí hablando conmigo. Sino que ya se ha establecido que las redes sociales generan una cosa que antes no existía y que se llama sistemas de recompensa rápidos. Explícanos un poco, porque es una cosa que a mí me ha asustado, ¿no? Sí. ¿Eh? Te desordena el cerebro. Un sistema de recompensa rápido te desordena el cerebro. Vamos a explicarlo porque la única manera, no la manera, sino la única manera de poder afrontar y tomar conciencia de una cosa es comprenderla. Si no la comprendemos, difícil. Vamos a intentar comprenderlo y explicarlo para todos. Vamos a partir de que todos los seres vivos del planeta partimos de una cosa en común, que es la supervivencia. ¿Vale? Y que evolutivamente, como yo explico en muchas ocasiones, seguramente aquí ya lo hemos dicho, ¿no? Los vestigios que tenemos de la antigüedad, tenemos pelos en los brazos, no nos damos cuenta que nuestro cerebro sigue teniendo esos mismos pelos que tenemos. Tiene vínculos con el proceso evolutivo primario. Efectivamente. Nuestro cerebro tiene unos procesos automáticos que son inconscientes muy buenos para la supervivencia, como son, por ejemplo, el aumento de la temperatura para regular nuestro cuerpo. Incluso, si estamos infectados, puede aumentar la fiebre para matar las bacterias. La vista completa, los lados que no vemos de una figura para mostrarla en nuestro cerebro de una manera completa. Tenemos... Eso ocurre automáticamente por el principio de supervivencia. Efectivamente. Porque nuestro ojo y cerebro se han formado así a lo largo de la evolución para sobrevivir. Es decir, ha tenido tiempo para adaptarse. Y para lo que no ha tenido tiempo para adaptarse, el cerebro, por ejemplo, el de los humanos, porque los insectos no tienen sistemas de recompensa... Nosotros sí, los humanos. Nosotros sí. Los seres humanos tenemos una parte que suple todas las carencias que tenemos para poder sobrevivir. Estos son denominados los sistemas de recompensa. Y el sistema de recompensa, si le queremos identificar en el cerebro, es un circuito que partiría del sistema límbico hasta el sistema cortés prefrontal, el lóbulo frontal. La zona del pensamiento y el racionamiento... Y el racionamiento... Y el racionamiento... Y el racionamiento... Con el sistema basado en sentimientos y en las emociones. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando hay sistemas de recompensa. ¿Cómo podemos aprender nuevas conductas para sobrevivir mejor? Pues lo que sucede es que nuestro cuerpo, al hacer una acción correcta, nos premia de alguna manera... Con una secreción de serotonina o lo que fuera, ¿no? Efectivamente. Con unas neurotransmisores, serotonina, dopamina... Donde nos hace sentir placer identificar esa acción como positiva para nuestra supervivencia. O sea, para ver si yo lo he entendido. Tú llevas a cabo una acción y si esa acción es buena para ti en términos de supervivencia o en términos de afirmación... Más o menos. ...o desarrollo de ti, el cerebro te recompensa con serotonina. De tal modo que, si no recibes esa recompensa, eso ya no lo intentas. Si por aquí sí lo recibes, sigues intentándolo. Vamos ahora a reflejar... Efectivamente. Efectivamente es eso. Es fácil, no es difícil de comprender. Ahora vamos a reflejarlo en un mundo animal que es gracioso. Fíjate que... ¿Qué león, por ejemplo, sobreviviría en la selva, no? ¿Cuál es el que tiene más posibilidades de reproducirse? Y de... Que son esas dos... Sobrevivir y reproducirse. Supervivencia y reproducción. ¿Qué león tendría mayor probabilidad? El que tiene una melena exótica, fuerte, muestra una apariencia... Poderosa. Poderosa. O el león que está ya más viejo... Sí. Más piltracilla. Más piltracilla. No. Sobrevive a ese león poderoso. Ahí es donde vemos... Identificamos un vínculo muy grande donde a nosotros nos gusta mostrarnos en Instagram... Como el león poderoso. Como el león poderoso. Como el león poderoso. Y nuestro cerebro identifica eso cuando nos dan esos me gustan, esos likes, como algo muy positivo para nosotros que nos va a mejorar nuestra supervivencia. Vale. Lo que pasa es que... A ver si entiendo dónde quieres llegar. Antes de que existieran las redes sociales, la recompensa que podías recibir por mostrarte como león poderoso no era inmediata, ni ocurría constantemente, y ocurría... Bueno, bastante menos, ¿no? Ahora cuerdas una fotito, 200 likes, y recibes una descarga de serotonina que dices, vaya, voy a poner otra. Dopamina digital. Muy explicado muy básicamente. Dopamina digital lo llamamos. Sería... La dopamina es el neurotransmisor que va acompañado del placer, que nos va a identificar esas acciones positivas con el placer. Y, en este caso, si lo queremos vincular a la recompensa que obtenemos a través de un mundo digital, el término que podríamos acuñar sería dopamina digital. Entonces, el tema de la dopamina digital, para que yo lo entienda, es que tú, mediante los sistemas de recompensa que recibes en redes sociales, con los me gusta, con los likes, con los comentarios, con las solicitudes de amistad, de algún modo, sin que tú te estés percibiendo de ello, están contribuyendo a que tu cerebro te mande dopamina. Y la dopamina, normalmente, no ocurre de manera inmediata. No es un sistema de recompensa rápido. Todo tenía un proceso natural. Todo tenía un proceso. Hasta ligar tenía un proceso. Hasta ligar tenía un proceso. Ahora ya gustas a muchos, o como sea, con el like. Y, entonces, esa dopamina digital lo que produce es un sistema de recompensa rápido que, hasta cierto punto, desordena al cerebro. Le hace adicto. Le hace adicto, ¿por qué? Porque, al final, una adicción no es más que la repetición de una conducta. Eso sería una adicción. Donde sobrepasa ya un límite racional. Eso sería una adicción. Claro, pues me comentabas antes que, para que nos entendiéramos, las drogas introducen desde fuera en el cerebro una sustancia que produce ese efecto de... De placer. De placer, de sistema de recompensa, falseándolo. Eso es. Las drogas falsean los sistemas de recompensa y acaban enganchándote. Bien, pues aquí, de algún modo, se falsea también el sistema de recompensa sin meterte nada. Exactamente. No hay adicciones solamente causadas por las drogas, sino que puede haber adicciones totalmente causadas... Una adicción al juego, una adicción a las redes sociales. Lo que pasa es que tú señalas que es una adicción que pasa desapercibida. Es totalmente como si fuera la heroína. Lo único que la heroína, además, digamos que incrementa su poder con moléculas químicas. Pero, al final, el efecto es igual. Lo único que uno viene de la mano de la repetición de una conducta y la obtención de placer a través de esa conducta, y la otra viene generada, además, por el uso de una química. Pero, haciendo la salvedad, a lo mejor la adicción a la heroína es más grave. Mucho más grave. Mucho más grave. Por eso digo que viene incrementada... Sí, pero el proceso es similar. El proceso es similar. Es una falsificación de los sistemas de recompensa. Donde, sobre todo, lo más importante, Gonzalo, que podemos ver aquí, es que al principio cualquiera de estas dos acciones es voluntaria. Y cuando es una adicción, termina siendo ya una acción... Se apodera de ti. Se apodera de ti. O sea, el cerebro sistemáticamente... Pero la primera vez que tomas heroína, lo tomas de manera voluntaria. Entonces, aquí se puede decir que el cerebro, de manera ya sistemática, te pide dame más dopamina digital. Con el problema que tú dices de que nunca antes la dopamina había sido tan rápida. Eso es. Pon otra imagen, pon otra foto, luce el tipín. En los Instagram ocurre mucho, ¿no? La de hombres y mujeres que están luciendo el tipín, luciendo su rollo, ¿no? Y tiene no sé cuántos mil seguidores, claro. Yo me los imagino pendientes, ¿no? Todo el rato de su reacción, de la reacción en redes sociales de sus fotos. Todo nos causa una adicción y un gasto de tiempo mucho más elevado, lo que nos lleva a una pérdida de tiempo en nuestras tareas cotidianas, en las relaciones con nuestros amigos, en las relaciones con nuestros padres. Bueno, yo veo, antes de llegar ahí, que lo vamos a hablar, yo veo entonces, para sintetizar, que en la máscara digital, nuestro mundo de fantasía que nos construimos, y la adicción que nos genera el efecto que tiene esa máscara, eso va solidario, se une, y es cuando se genera la alienación. O sea, es cuando tú ya dices, oye Gonzalo, es que he estado mirando programas, artículos, y esto de que el mundo digital genere disfuncionalidades en la construcción de la personalidad, no es lo lo hablemos tú y yo. Es que ya se está escribiendo y se está empezando a trabajar en serio sobre el tema, ¿no? Vamos a poner este otro dato que teníamos aquí, que no se nos olvida, que a mí me pareció escalofriante cuando ayer los cálculos los puede echar cualquier persona, da igual que sea un año arriba, dos, tres, cuatro, da igual. El resultado es que yo pensaba, y a grandes números sin ser muy preciso, tenemos ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio, donde incluimos preparar la comida, comer, ir a por los niños al colegio, ir a por la compra, con lo cual podemos ver que en diferentes rangos de edades se podríamos al final dar como unas tres, cuatro horas, dos, dependiendo cada persona. Entre cuatro y cinco horas de verdad libres para ti. Bueno, yo no daría mucho más de cuatro a cada persona, sino que cada uno lo persigue. Pero hay muchas personas, yo seguramente sí los tenga, algunos días. Pero lo importante es que si tenemos cuatro, hay otras estadísticas que nos muestran reales, y es verdad. Y si yo soy justo, pues muchos días haré ese uso de las redes sociales. Nos dicen que usamos unas dos horas al día de partida mínimo a las redes sociales. Incrementándose incluso a cinco horas algunas personas, las cuales ya, cuando esas personas están usando más de cinco horas o cinco horas, hay estadísticas de que hay un aumento muy alto en depresiones en esas personas. Pero, lo importante es que si usamos dos, que sería un término normal, estamos invirtiendo la mitad de nuestro tiempo libre al día en redes sociales. En pantallitas. Lo cual nos lleva, que si a lo largo de los años no es difícil echar un cálculo, podríamos estar invirtiendo casi la mitad de nuestra vida, porque la vida es el tiempo libre, Gonzalo, no es el tiempo que estamos trabajando ni el tiempo que estamos durmiendo, sino la vida es el tiempo que tenemos libre, estamos gastando casi la mitad de nuestra vida conectados. Vaya, eso es una idea que te ha dejado un poco jodido, ¿no? ¿O qué he hecho? ¡Ja, ja, ja! Mucho, porque yo soy informático, pero soy un libre defensor de que la vida está fuera, en la calle, a la luz, a las personas. Sí, sí, hay un amigo que dice, a veces, Gonzalo, hay que apagar el ordenador y simplemente salir a la calle a ver qué pasa, ¿no? Pues el olor, el color. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tú estás señalando entonces es, y lo pones aquí, que para aquel que tiene un problema con la máscara digital y con la adicción, hay problemas ya diagnosticados, de depresión, de adicción, de infelicidad, es decir, de una personalidad mal articulada, mal construida, que no está a gusto consigo misma, que tiene una distancia entre el yo real y el yo imaginario, y que encima tiene el sistema de recompensa trastornado, hackeado. Cuando tienes hackeado el sistema de recompensa, bueno, pues estás jorobado y estás neurotizado. Pero tú no solo estás diciendo que todo esto genera un problema al que le han hackeado el sistema de recompensa, sino que incluso al que no lo tiene hackeado también le genera un problema, porque puede que la mitad de su tiempo libre lo esté dedicando a gilipollear el Internet, ¿sí? Vaya, pues estamos jorobados, ¿no? Estamos jorobados porque en el mejor paradigma gastamos casi la mitad de nuestro tiempo. O sea, en el mejor paradigma, la mitad de tu vida en las redes sociales. Y en el peor, el sistema de recompensa hackeado no va a ser feliz en tu vida. Es increíble, Gonzalo. O sea, tío. Que en el mejor paradigma estemos conectados en Matrix en la mitad de nuestra vida. O sea, tío. Bueno, no sé si llamarlo Matrix, pero joder, tío, esa es la leche. ¿El reino digital? No, yo habría que decir, el reino, yo usaría aquí la imagen de Platón en la caverna, ¿sabes? Que estás en una caverna y estás viendo unas imágenes que se reflejan en una pared y te crees que esa es la realidad. Y entonces el sabio que ha salido fuera baja a la caverna y te dice, oye, que el mundo real es ahí. Deja de mirar esa pared, eso son solo imágenes proyectadas. Cada vez vas a ese viaje y en vez de disfrutar… Claro, en lugar de salir fuera con el sabio… No, no. Salido de la caverna… No sumergimos en la caverna. Sumergimos, pero encima, además, cuando luego invertimos el tiempo libre, vamos idiotizados. Bajamos a la caverna, ¿no? Sí, porque no terminamos ni siquiera de salir de la caverna. No terminas de salir. Porque cuando estás en el viaje que has visto en Instagram que te gustaba tanto, en vez de estarle disfrutando… Estás pendiente de la foto que quieres colgar. Una catástrofe. Bueno, pues esa catástrofe, fíjate… Yo, más allá del Matrix, yo pensaría en la imagen de Platón y la caverna. El hombre que no está conectado con la realidad de las cosas, está viendo solo una imagen de las cosas, una mascarada de las cosas… Bien, esa mascarada de las cosas puede tener un cierto valor, si lo sabes usar. Sí, sí, sí. Pero si no, te tiene alienado. Siempre lo hago. El sabio es el que te quiere sacar de la caverna y decir, oye, el mundo real, la vida real es esta, vives alienado. Tú aquí como solución en parte a hacer frente a estos problemas de estar atrapados en la caverna, dices que es muy importante pararte a preguntar qué es lo que obtienes tan valioso de todo lo que dedicas a las redes sociales. Eso es. Y cómo conocerse a uno mismo y saber lo que es realmente importante, te puede ayudar a liberarte de esa trampa, es decir, a responder la pregunta que es tan valioso. Yo claro, aquí tenía notado que el problema es que en los tiempos que corren, saber qué cosa es valiosa y qué cosa no lo es, ya no es tan fácil. No. Entonces eso daría quizás para otra conversación. Ya tuvimos algunos al respecto… Ya la tuvimos, sí. Ya hemos hablado al principio de los aullidos… Sí, en otros vídeos hemos hablado de qué es lo importante, qué es lo necesario… Ya recomendamos que se vuelvan a ver eso en sus vídeos porque la única solución desde luego, Gonzalo, es conocerse a uno mismo. El autoconocimiento. El autoconocimiento te va a poder mostrar qué es lo importante para ti en la vida… Y qué es lo superfluo y… Y al final solamente con fuerza de voluntad poder hacer acciones que te lleven hacia ese ser que quieres ser… Y que es acorde a tu yo real, que no es una cosa disparatada. Al yo real y no al que está diciendo la moda, la sociedad… Sí, la máscara digital. Bueno, pues yo te invito a grabar más adelante otro porque sería el tercero de esta serie del problema digital. Y que lo hemos hablado a veces porque podríamos retratar el problema, pero hay que ir un paso más allá. Y es cómo todo este universo está también afectando a la sexualidad, a las relaciones, al ligoteo, a la fidelidad y a la pareja. Totalmente. Porque ese es otro tema que tiene miga. Mucho. Y cómo detrás de las conductas, bueno, sexuales, todo ese universo… Todo ese universo. Todo ese universo. Redes de ligoteo, los Tinder o Tinder, como se llamen, ¿no? Bueno, pues todo eso convendría también revisitarlo. Porque es posible que se estén generando allí sistemas de recompensa igual. Trastornados. Muchos. Máscaras y adicción. Males del celebrity que yo llamo ahora también, ¿no? Que cualquier persona puede ser una celebridad y tener los propios males de esa celebridad, ¿no? Madre mía. Madre mía. Bueno, pues todo será para otro aullido, tío. Muchas gracias, Jorge Raúl.